Me siento cubana cuando bailo. Y los sellos de ese ballet cubano, de nuestra forma viril de los varones bailar, de esa sensualidad que tiene la mujer cubana. Soy cubana y me gusta lo que hago y me gusta bailar como cubano. Yo siempre me siento cubano. Pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. ¡Gracias!